Por última vez te lo digo, me tienes hasta la corona Contigo no hay otro camino, quiero verte lejos, lejos de mi sombra Jugaste a dos cartas tu suerte, quisiste tenerme en segundo plano Tal vez tienes dos corazones, pa' querer a muchos y ocultar traiciones Tal vez tú no aprecias tu vida, o no te enseñaron tus pates Que amar no es perder la partida, y seguir jugando para desquitarse Tal vez tú no aprecias tu vida, o no te enseñaron tus pates Que amar no es perder la partida, y seguir jugando para desquitarse Tu suerte rodó por el suelo, construyendo un mundo de segunda clase Sin lunas, sin sol, sin luceros, sin el lindo cielo que quise brindarte No quiero pensar que los años te lleven al limbo de las decepciones No quiero pensar que te mueras con un solo pecho y dos corazones Por mí que te vaya bonito, por mí que disfrutes la vida No quiero que te vaya bonito, por mí que disfrutes la vida No quiero que vuelvas llorando, pidiendo que sane tu herida Jugaste tu suerte conmigo, y solo ganaste una pena Nunca es de tu propio destino, que será castigo de tu suerte negra Nunca es de tu propio destino, que será castigo de tu suerte negra Nunca es de tu propio destino, que será castigo de tu suerte negra Nunca es 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 de tu suerte negra